¿Qué es lo más difícil de explicar, hablar con tu madre y tratar de explicar sencillamente lo que llevas años haciendo? Y es curioso porque justo esta semana yo estaba hablando con ella y ella me da una visión de lo que cree que hago, de cómo lo siente y a mí me parece como sencilla de entender y luego yo puedo contar como yo también lo veo. Y es que me dedico a dar servicio a las personas para que puedan extraer su potencial creativo y usarlo en la toma de decisiones, pero una toma de decisiones sana, saludable. Todo esto se concentra en la investigación y la formación, es realmente a lo que me dedico. Investigar en el capital humano que, a mi parecer, creo que ahora mismo es fundamental. Pues si me encontraras un compañero de cole, yo creo que es casi más difícil todavía que explicárselo a mi madre, porque han pasado muchas cosas, muchas experiencias y como que resumir en un minuto de dónde vienes, en mi caso es complejo. Pero yo siempre digo que oficialmente vengo del diseño, vengo del mundo del diseño, pero antes del diseño vengo del arte. Mi formación es doble, soy educadora artística y diseñadora y esto yo creo que en mi caso ha sido como fundamental para tener una perspectiva de varios sitios. Entonces, bebo de la performance, bebo de la artesanía, bebo de la escénica, de teatro, de la danza, de la interpretación, pero bebo también de la logística y la gestión del diseño y la ejecución. Y todo esto llevado a la formación. Entonces, a día de hoy, yo creo que si no hubiera pasado por tantos sitios distintos, no tendría la perspectiva que tengo ahora a la hora de reinventarte. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y es más, me gusta no tener ni idea. Porque siento que le tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Y justamente la incertidumbre es como un estímulo para que haya estados creativos muy fuertes. Y la verdad es que no me gustaría tener que definir una ruta ni una línea. Yo lo veo como cuando decides irte de viaje. Yo no soy turista. No me gusta nada el turismo. Y entonces no me gustaría tener que marcar una ruta y decidir a dónde voy a ir. Sí que sé lo que quiero y lo que deseo, que tiene que ver con el capital humano, con el desarrollo humano y con el cambio en los entornos, las formas de vida y el explotar la creatividad que cada uno tiene. Pero no quiero definirlo, porque si no lo estaría estructurando y caería en lo que hemos caído y por eso estamos donde estamos. La educación. Sin duda la educación. Yo creo que es el ámbito que requiere de una urgencia, más que cualquier otro, porque está en la base de todo y necesita urgentemente una reinvención. Pero no se puede dar si toda la comunidad educativa no está aliada, que es algo que muchos estamos en ello, trabajando desde distintos campos y creo que el arte y la ciencia se tienen que dar la mano para poder hacer este cambio. Pero todo el entorno que conjuga lo que es el sistema educativo se tiene que reinventar y eso se va a poder dar cuando los colectivos, las comunidades educativas, los centros, los gobiernos, las familias que configuran la sociedad se alienen para hacer este cambio. Y hay que romper el patrón antiguo de la base de todos los colectivos, los colectivos, los colectivos y los colectivos. performance para la puesta en escena del docente, es decir, el docente cambia de rol para ser un performance de un contenido, eso es un ejemplo, pero todas las artes aplicadas se pueden usar en el cotidiano de la docencia y toda la gestión del diseño, toda la ejecución del diseño, la forma de organizar que tiene el campo del diseño, es muy rico, de hecho el diseño está en todo, es que el arte y el diseño, aunque son comunicaciones distintas, tienen enfoques distintos, buscan objetivos distintos, pueden interrelacionarse, de hecho se interrelacionan constantemente y más a día de hoy donde las disciplinas transitan unas o las otras, entonces todo lo que hay en el diseño se puede aplicar en la educación y de hecho se hace, hay una parte que se llama diseño curricular, pero no bebe de lo que conocemos como diseño fuera en artes aplicadas, la cuestión sería coger a los diseñadores de currículums y coger a los diseñadores en todos sus campos, da igual, gráfico, industrial, publicitario para que se junten y beban de distintas fuentes que hablen de lo mismo, pero que tienen una forma de ejecución distinta y que posiblemente haya una gran herramienta, pero ya se está haciendo, es decir, en muchos países se está dando esta interrelación y nosotros en Bintuitive es lo que buscamos, es buscar qué disciplinas nos vienen bien para llegar a enseñar algo que de otra manera a lo mejor se queda atascado, yo digo que las personas son como puzzles y a veces hay una pieza que se pierde o que hay que crearla, ¿no? Y cómo la creamos, me da igual, podemos coger cualquier herramienta, pero el campo del diseño y más en la evolución que tiene ahora, que yo creo que ha evolucionado muchísimo, puede tomar parte en el campo educativo, de hecho, todo el trabajo de Design Thinking es fundamental en un proceso muy laborioso que es la organización didáctica a día de hoy. Ahora, el diseño tampoco puede olvidarse de dónde viene, creo que hay campos que se están olvidando, ¿no? Entonces también hay que recordar de dónde nace el diseño. Así que, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Vanessa. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.